168 dividido por 7 1 es menos, por lo que siguiente 16 no es menos, por lo que siguiente 7 multiplicado por qué número es más cerca de 16 pero no más más 7 multiplicado por 3 es 21 21 es menos, multiplicado por 2 es 14 14 no es menos, por lo siguiente 28, 7 multiplicado por 4 es 28 no es menos, por lo siguiente 0, por lo siguiente 168 dividido por 7 es 24 Ok 168 dividido por 4 es 28 168 dividido por 4 es 28 168 dividido por 4 es 28 168 dividido por 5 es 28